Bueno, ahora vamos a ir con un par de preguntas, Débora, vamos a hacerte una entrevista. Bueno, ¿alguna quiere empezar con una pregunta? Bueno, me voy a dejar empezar. La pregunta que más me interesa y que a muchísimos argentinos les interesa es a tu opinión. ¿Qué es lo que más te preocupa de la realidad argentina ahora, actualmente? Mira, Patricio, lo que más me preocupa son cuestiones que no se resuelven desde hace muchos, muchos años, ¿no? Tener un país con un 30% de pobres, en donde tenés casi el 50% de chicos pobres, de menores que son pobres. Y cuando digo pobres, es que no tienen acceso a la educación, a la salud, que tienen problemas de pobreza que se llama estructural, que no se resuelve de un día para el otro. Es decir, vivienda digna, agua potable, cloacas. Eso es un problema muy grande que tiene la Argentina. Claro, los problemas que no se resuelven nunca. Que no se resuelven nunca y que no los vas a resolver, porque si vos mañana le das trabajo a todo el mundo y le das a la gente que hoy no tiene la posibilidad de tener un ingreso que le permita comprar comida y medicamentos, etcétera, no lo sacás de la pobreza estructural porque necesitas 10, 20 años para cambiar esa realidad. Claro. La gente empieza a tener acceso a una educación, a una salud digna, que tenga una vivienda adecuada, que tenga condiciones de salubridad donde vive. Y ese es un problema muy grande que tiene la Argentina. Entonces, ¿qué medidas a vos te parecen, por ejemplo, buenas para solucionar o para capaz mejorar un poco ese tema? ¿Se te ocurre algo? Mirá, algún día hay que empezar. Te reitero, el problema es que no se resuelve de un día al otro y que tampoco lo puede resolver un gobierno en un solo periodo. El gobierno actual hará lo que tenga que hacer y el que venga, si es de otro color político, tendrá que continuarlo. Pero en la Argentina el problema es que viene uno y quiere deshacer todo lo que hizo el anterior si es del partido político contrario. ¿Algún día hay que empezar? ¿Cómo? Bueno, primero que la gente tenga trabajo, no subsidios y con ese ingreso, digamos, que le da la dignidad del trabajo, poder salir lentamente de esa situación de marginalidad y paralelamente el Estado tiene que hacer obras, ¿no? Para que la gente tenga los mínimos indispensables, que es tener aguas potables, que es tener cloacas, que es tener calles adecuadas donde transitar, bueno, en fin, viviendas. Esos son planes de infraestructura que llevan tiempo y dinero y recursos y la Argentina además es un país que hoy está complicado económicamente. Claro, y yo tengo una pregunta. ¿Vos cómo ves más o menos el futuro del país? ¿Cómo ves que puede llegar a ser el futuro? Mira, no lo sé, la Argentina es un país difícil, a veces un poco imprevisible, a mí me da la sensación de que hay un cambio positivo, pero no por el gobierno, un cambio positivo en la sociedad que nosotros dijimos, bueno, basta, basta de discutir cosas que en el mundo ya se resolvieron hace 10, 20 o 30 años. Ponernos de acuerdo todos que queremos ir para adelante, que queremos un país en donde no nos roben, donde no haya corrupción, donde haya instituciones que se respeten, donde el gobierno se ocupe de lo que se tiene que ocupar, de que la economía funcione, de que los servicios están bien, que la gente está a trabajo. Bueno, en ese sentido trato de ser optimista, pero la Argentina es un país que está en una situación difícil. Sí, yo creo que, con respecto a lo que dijiste antes, me parece que, tenés razón, no me parece que la solución a estos problemas de la sociedad sea dar subsidios, o sea, me parecería como que la solución debería venir de parte del gobierno, pero enfocándose a... Generar más trabajos. Generar más trabajos, más puestos. Sí, coincido, porque además los subsidios que sirven para una situación de emergencia, que es la que tiene la Argentina, ¿no? Si la gente no tiene ni para comer, obviamente lo tenés que hacer, pero tiene que ser un parche y tiene que durar un tiempo acotado. Esos subsidios es mucho, mucho, mucho dinero. Cientos de miles de pesos que salen de nuestros impuestos, que la verdad estaría buenísimo que la gente tenga trabajo, que esos subsidios ya no existan y que ese dinero se pueda utilizar para el desarrollo del país, ¿no? Claro. Debra, ¿vos qué opinás de la inseguridad que hubo este año en Argentina, en 2017? Bueno, no sé si mejoró. Yo creo que ese es otro de los grandes problemas de la Argentina. Mira, el mundo tiene problemas, por ejemplo, el terrorismo. Sí. Vos ves todos los días imágenes de, no sé, gente caminando tranquila por la calle o joven yendo a tomar un café en un bar y un loco agarra una ametralladora y mata gente o pone una bomba, etc. Más afortunadamente en la Argentina, después de los tristes episodios de los atentados a la mía de la embajada, no tenemos ese tipo de problemas ni, no sé, conflictos religiosos extremos, pero tenemos el problema de la inseguridad que te aseguro que no existe en el mundo. O sea, vos vas por la calle en otros países y tenés la oportunidad de viajar y no te van a matar por un celular, por un par de zapatillas o por sacarte la billetera. La verdad que acá eso sigue pasando, no mejoró, no sé cómo lo van a resolver. Creo que es una combinación de cosas, ¿no? La pobreza y la marginalidad, lo que hablamos recién, está relacionado con la inseguridad y después la corrupción, porque si la policía y las fuerzas de seguridad también son corruptas, no están bien preparadas, etc., es difícil de resolver. Pero ese es un problema muy grave. Claro. También la gente que roba, por ejemplo, así zapatillas o tan bruscamente en la calle, es también por una falta de empleo de gente que a lo mejor lo necesita. O sea, cada uno tiene sus motivos, pero también generando más empleos, yo creo que es una forma de reducir la inseguridad. Es probable. También creo que el tema de la droga es un tema que entró, te diría que ese tema ya no es tan antiguo, ¿no? Porque yo decía, la pobreza es un problema de 20 o 30 años atrás. Además, la droga es más nuevo, yo creo que es un tema que tiene 10, 12 años no más, que el gobierno kirchnerista hizo mucho para abrir las puertas a cárteles de droga, porque tenemos fronteras que no se han controlado, etc. Y eso es grave, porque antes, por robarte un celular, por ahí no te mataban y ahora vienen pibes muy pasados de droga que no saben lo que hacen con un arma y son un desastre, ¿no? Sí, obvio. Bueno, para vos, los problemas de corrupción, ¿se resolvieron o no se van a resolver en algún momento? O decir que esa situación está muy complicada. Mirá, no sé si se resolvieron, pero sí creo que el hecho de que se empiece a ver que la justicia se mueve, que aquel que robó va a ir preso, que le confisquen sus bienes, que devuelvan la plata a mala vida y que no se la lleven gratis, puede servir para que los que vengan después, los que están gobernando ahora y los que sigan, digan, bueno, vamos a tratar de hacer las cosas medianamente bien, porque si no, a nosotros también nos va a llegar el momento de terminar en la cárcel. Lo que pasa es que lo que hay que sacar, más allá de que todo, para mí, el embudo, el problema es la justicia, es un sistema de corrupción estructural. Entonces, los organismos de control tienen que estar en manos de gente independiente, por ejemplo, hay un órgano que se llama Oficina Anticorrupción, que audita y ve que todo lo que se hace en el Estado sea transparente. A mí me parece mal que quien está en la Oficina Anticorrupción sea parte del gobierno actual, me parece que tiene que ser alguien que tenga independencia y distancia. Bueno, es un camino. Y para vos, o sea, con el gobierno de Cristina Kirchner y el actual de Mauricio Macri, ¿cambió algo? O sea, ¿ves alguna diferencia con el tema de la corrupción o de la justicia e inseguridad? Sí, sí, claro. Durante el gobierno de Cristina Kirchner me parece que hubo un entramado de corrupción pocas veces visto en la Argentina, realmente. Sí. Entonces, yo creo que ahora hay un intento de transparentar un poco las cosas, pero bueno, hay que esperar. Obvio que cuesta, no se puede hacer de un año para el otro, pero ¿crees como que está habiendo justicia por todos los corruptos que estuvieron durante el tiempo? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que son los mismos jueces que durante tantos años no hicieron nada. Entonces, no son tan confiables los jueces que tenemos en la justicia federal, que es la que se encarga de este tipo de delitos. Entonces, vos decís, bueno, si este mismo juez durante 6, 7 años tenía esta causa y la dejó en un cajón, bueno, ¿por qué ahora va a ser claro? Claro. Pero bueno, con los jueces que tenemos tenemos que lograr hacer justicia. Me parece que si se están moviendo las causas, bienvenido sea, algún día había que empezar. ¿Crees que todos los funcionarios de Cristina eran corruptos? Bueno, supongo que algunos quizá no. El problema es que era un sistema estructural de corrupción. Entonces, era muy difícil escapar de ello. Los que no lo fueron, la mayoría terminó fuera del gobierno o renunció, se fue. El resto, probablemente algunos no hayan robado, pero sí fueron cómplices por el silencio, porque probablemente supieron. Y un tema que ahora está siendo muy importante, ¿qué opinas acerca del caso de Maldonado? ¿De cómo se manejó? ¿De cómo impactó la Argentina en este momento? No, me parece que fue utilizado políticamente por muchos organismos de derechos humanos, por un sector del kirchnerismo y de algunas fuerzas políticas más marginales, para levantar una bandera que no existió, ¿no? Porque, por lo menos hasta ahora, todas las pericias indican que el chico se ahogó. Claro. Aunque se dice todo el tiempo como que se usan estos temas para meterlos en la política. Lo que está muy mal. Sí, está mal. Está mal porque es muy lamentable lo que pasó con un joven argentino que terminó ahogado en un contexto, ¿no? Porque también esto no exculpa totalmente a la gendarmería, porque algo pasó ahí. Estaban cometiendo un delito, la gendarmería actuó evidentemente mal, y en esas corridas este chico evidentemente termina trastabillando, ahogándose. Pero no fue un caso de secuestro por parte de una fuerza de seguridad, ni una desaparición forzada, ni nada de lo que se dijo. Claro. Pero no puede ser que se utilice la vida de una persona, que algunos políticos usen la vida de una persona para darles que tengan la razón. ¿Entendés? Sí, totalmente. Es muy mezquino, es muy lamentable, es muy bajo haber hecho campaña con la foto de Santiago Maldonado en la mano, y después no les importó más a nadie. Vos escuchaste a alguno de esos mismos políticos que durante la campaña, Cristina, todos con la fotito, ¿alguno hoy, el día después, habla de Maldonado? No, no, no. ¿Fue a ver a la familia? Soñaron completamente. Se politizó demasiado el caso cuando ni siquiera tendría que haber sido así. Claro, y eso se refleja en lo que hacen, ya no tienen qué decir. Y ya no tienen credibilidad tampoco. ¿Y qué impacto crees que tuvo en la sociedad todo este tema del caso de Maldonado? Ninguno. ¿Sabés por qué? Lamentablemente, o sea, me parece que todos tenemos que conmovernos, seas del partido que seas, por un chico argentino que no sabía dónde estaba y que lamentablemente después apareció muerto. Todos deberíamos solidarizarnos con su familia desde el punto de vista humano. Ahora, desde el punto de vista político, ninguno. Porque vos fíjate que el cuerpo se encuentra dos días antes de las elecciones y no se sabía bien qué pasó y seguían todos diciendo, ve, Macri lo mandó a matar. Y el resultado electoral fue igual que en las PAS, o sea, siguió todo igual, no se movió nada. El gobierno ganó y los porcentajes siguieron iguales, o sea, que no impactó políticamente. Y, a ver, recién mencionaste las elecciones de este octubre, bueno, de este año. ¿Qué opinás sobre la candidata de Cambiemos, Elisa Carrió? Mira, me parece que es una mujer valiente, que muchas de las denuncias que hizo hoy terminaron con juicios y con causas que tienen pruebas en la justicia y que permitieron esclarecer algunos hechos o por lo menos empezar a investigarlos. Después, bueno, me parece que es una mujer con la que también hay que tener algunos cuidados, ¿no? Es muy vehemente, a veces se equivoca. Sí. Pero es bueno que dentro de un gobierno, en este caso el gobierno de Macri, haya alguien que se atreva a cuestionar lo que pasa dentro de su propio espacio político. Y eso es un poco Carrió, ¿no? Cuando Macri quiso, no sé, nombrar a los jueces por decreto, dijo, no, esto es una barbaridad. Cuando quisieron hacer una ley para sacar a Gil Scarbo, que le parecía que no respetaba las instituciones o la república o la constitución, dijo, no. Ella misma critica al titular de la Corte Suprema, Lorenzetti, al padre de Macri. Está bien que haya alguien adentro del gobierno que ponga un poco de esas cosas. Sí. Si vos tuvieses una oportunidad de conocer a Cristina y hacerle alguna pregunta en especial, ¿qué le preguntarías? Bueno, le preguntaría con datos, ¿no? Cuando ella dice, no, yo fui una bobada exitosa, yo por eso tengo plata. Le dice, bueno, a ver, señora, ¿cómo puede ser? Usted entró a la función pública y tenía un patrimonio de, no sé, 70 millones de pesos. Se fue 10 años después con el 100% más. O sea, tenía, no sé, 800 millones de pesos. ¿Me lo explica? Claro. Claro, ¿cómo avanzó tanto? ¿Cómo fue que avanzó tanto en...? Si tenía un sueldo de senadora, después del presidente, o sea, ¿cómo puede ser? Claro, como que tal vez ves la plata, todo lo que tenía en un principio y en un final y como que no tiene justificativo todo eso. Por eso, se lo preguntaría si con datos. Mire, le leo lo que usted declaró que tiene. A ver, explíqueme cómo lo hizo, por ejemplo. Y yo te quiero preguntar algo sobre la situación actual de Venezuela. ¿Qué opinás? No, me parece muy lamentable. Me parece que no hay Estado de Derecho en Venezuela que realmente se ha convertido en un gobierno totalitario porque la democracia no es solamente ir a votar, porque de hecho hubo elecciones en Venezuela hace poco. La democracia es la división de poderes. Tiene que haber poder ejecutivo, legislativo, judicial. En Venezuela eso no pasa. La justicia es chavista. El parlamento, que tenía una oposición que era mayoría, lo disolvió Maduro para tener un poder legislativo que también le sea afín. Entonces no hay democracia. No hay democracia y es muy lamentable. ¿Y vos creés que nuestro país podría hacer algo para ayudar a la situación? Mira, es difícil, hubo reuniones de los países de Latinoamérica pensando alternativas. Una se decía que era usar la Carta Democrática que tiene el MERCOSUR, algún tipo de intervención. Pero es complicado porque los países son soberanos, independientes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que dijo Trump, que es un loco, que era intervenir militarmente en Estados Unidos, en Venezuela. Es difícil. Claro. Y hablando del tema de Lilita Carrió, que denunció a Macri hace 10 años. Sí. ¿Vos qué nos podrías decir de eso? Porque es como medio contradicción, en realidad. Claro, que están en un partido. Alguien que no sabe el tema tal vez no entiende cómo es que hace 10 años pasaba esto y ahora es de su partido. Bueno, ese es un problema de la política argentina, ¿no? Esas cuestiones de que los políticos se peleen y después terminen juntos y vos decís cómo puede ser. Es cierto que Carrió había denunciado a Macri por el tema del juego, por temas de impuestos. Pero ella después consideró que había un bien superior, que era la república, y que encontró en Macri. Ella lo vio antes que quizá otros, porque nadie pensó, yo misma y quizá ustedes, que Macri podía llegar a ganar alguna vez una elección presidencial. No se lo veía un tipo tan, desde el punto de vista político, sólido. De pronto, Carrió entendió que sí, que había que ir detrás de ese liderazgo, que era la única alternativa que tenía para vencer al kirchnerismo, que era lo peor, viste, como Carrió piensa, ¿no? Que era la destrucción total de la república, que era el apocalipsis, que era un camino al abismo. Y entendió que detrás de Macri podía armar un espacio político que derrotara al kirchnerismo. Y para ella eso era un bien superior, digamos, ¿no? Y después creo que fue encontrando en Macri valores y compromisos con algunas de las cosas que ella defiende, y bueno, y terminaron limando esas asperezas. Ahora hablando un poco de vos, de tu vida, ¿qué te llevó a seguir el periodismo, a empezar con eso? Siempre me gustó. ¿Sí? Sí. En realidad, cuando era chica, sabía que me gustaba la comunicación. No sabía bien si era el periodismo, pero algo vinculaba con la comunicación. Y también me gustaban mucho los idiomas, entonces estudiaba inglés, francés y todo eso. Y pensé en ser traductora de inglés, pero traductora, por eso se ve que ya me gustaba la política, de reuniones de presidentes, me imaginaba, viste, en las Naciones Unidas, haciendo la traducción de los discursos, o sea que ya tenía como ese perfil. Siempre te gustó la política. Sí, me interesaba, y la comunicación, y la palabra, y yo, bueno. Los nervios. Claro, y bueno, y fui por ahí hasta que después dije, no, me gusta Ciencias de la Comunicación, y empecé. ¿Y de trabajar en Intratables? ¿Qué es lo que te gusta y lo que no te gusta? Me gusta, me gusta mucho, me divierte todavía, o sea que eso está bueno, porque uno cuando va a un trabajo, además de comprometerse con lo que hace, tenés que pasarla bien, y la paso bien. Me gusta que sea un programa tan popular, y que la gente lo comente, que se comprometa también. ¿Se han conocido? Sí, está bueno, que vengan políticos de todos los partidos, y que digan lo que piensan y lo que quieran, que haya debate, me gusta. ¿Hay algo que no te guste? Bueno, sí, cuando se arma mucho griterío, cuando no se entiende, cuando nadie puede desarrollar una idea, porque ve a otro, te tira un ladrillazo por la cabeza. Te interrumpe todo el tiempo. Sí, eso no me gusta. ¿Y el día a día del programa cómo es? Y el día a día, bueno, más o menos a las 2 de la tarde, se empieza a pasar ya una rutina, en donde ya vemos los temas que vamos a tratar, más o menos los invitados que están ya cerrados o comprometidos para la noche, y después ya a las 6 de la tarde como una rutina más casi cerrada. Y bueno, después ya voy al canal y ya estoy ahí un poquito en la previa. Yo te hago una pregunta, ¿vos utilizás los medios para informarte o expresarte o...? Sí, si decís si leo y todo, obvio, leo todo. Sí, me expresás mucho atrás de los medios. Leo, leo todo, leo los diarios, me gusta leer los diarios de papel todavía. Sí. Bueno, y después leo las noticias que hay en la web, porque se van actualizando todo el tiempo. Miro tele, escucho mucha radio, AM. De esa forma te mantenés informada para saber todo y tratar. Claro, como que te gusta expresarte de forma pública también. Sí, claro, me encanta, sí, sí, sí. ¿Qué te gusta más, la radio o la televisión, por ejemplo? Mirá, la verdad la radio es lo que más me fascinó siempre. Yo empecé haciendo radio, en Radio Rivadavia, me encanta. Pero como hace tantos años, y bien hice radio muchos años, sigo haciendo los días sábados, como hace tantos años que estoy en la tele, ya me siento más un bicho de tele que de radio. Pero igual la radio es uno de los medios que más me gusta, no tiene una magia que no tiene otro. ¿Y lo que más te gusta de tu profesión qué es? Del periodismo. Y me gusta, me gusta porque soy curiosa, me gusta saber, me gusta preguntar, me gusta entrevistar, me gusta conocer de los temas, me gusta... Te vas en la política vos, más que nada. Sí, ahora sí, porque Intratables hace eso, pero en los años que hice noticiero hacía un poco de todo. ¿Cómo fue trabajar en C5N y en Radio 10? Fue una... bueno, estuvo dividida en dos partes, ¿no? Una época estuvo muy buena porque yo empecé en C5N cuando arrancó, o sea, era un medio nuevo. Y empecé ese día, el uno, el primero. Entonces estaba todo por hacer. Y después, cuando lo compraron los empresarios afines al kirchnerismo, fue difícil porque solo había que hablar bien del gobierno de Cristina. Entonces ahí se complicó. Bueno, esto fue la entrevista hasta ahora. Ahora vamos a ir con una tanda. Así que, bueno, nada. Muchas gracias. 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 Bueno, ahora vamos a ir con un tema musical. Bueno, en este caso es una reconocidísima canción que se estrenó este año. Hablamos de Chano, que hace poco se separó de su banda. Está ahora como solista. Y es un éxito, la verdad. Nadie se lo esperó, pero es un éxito. Hablando de este videoclip, que fue lo que revolucionó a sus fanáticos y lo que más le gustó a todos, vamos con el tema Para Voz de Chano. Gracias. 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 Vamos a hablar acerca de la diabetes, como dijo recién Lola. Vamos a hablar acerca de las tecnologías nuevas que salieron y muchísimo progreso que ha habido en esta enfermedad. Han habido nuevos medicamentos, nuevas formas, muchas cosas que sirven para cada persona que sufre de esta enfermedad. Antes de empezar a hablar, vamos a hablar de qué es la diabetes. Una de cada 10 personas sufre de esta enfermedad, es genética, es decir, que si un familiar tuyo la tiene, vos mismo la podés tener. ¿Qué implica la diabetes? Es el mal funcionamiento del páncreas, que no produce insulina. Y al no producir insulina no se puede bajar el nivel de glucosa en sangre Esto trae muchos problemas de salud Tales como tener mucha sed, hacer muchos pis, bajar mucho de peso Yo mismo cuando me diagnosticaron, yo soy diabético de hace 5 años Me diagnosticaron y cuando me estaba en puente no había bajado 7 kilos en una semana o algo así Y bueno, si sufren algún de estos síntomas, váyanse a revisar por supuesto Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la bomba de insulina Que es la nueva tecnología que salió Se le dice también al páncreas artificial porque su función es Hablas con un diabetólogo, el diabetólogo te dice cuánta insulina te tenés que inyectar a la mañana Cuánta insulina a la tarde, cuánta insulina a la noche Y vos ponés estos datos en la bomba La bomba te inyecta automáticamente durante el día los datos que vos ya pusiste antes Y hay que saber el conteo de carbohidratos El conteo de carbohidratos es un pan, por ejemplo, tiene 20 carbohidratos Entonces yo como un pan y cargo que comí 20 carbohidratos Y la bomba me los inyecta solo Esto es buenísimo porque vos tenés la bomba conectada 24 horas todo el tiempo Y te olvidás de tener que inyectar todo el tiempo Yo vivía inyectándome 10 inyecciones todos los días Y ahora yo me pongo este aparato que es un parchecito chiquito que en mí se nota Que va a la panza y te inyecta automáticamente todo el tiempo Y bueno, es excelente Muchas gracias por escucharme, soy Patricia Hernández Muy bien, Pato Gracias por ver el video 11.36 de la mañana, 18 grados, 48% de humedad Internacional, Donald Trump y su gira asiática El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó hoy su primera gira por Asia como exitosa Que concluyó hoy en Manila tras 13 días de encuentros y ahora regresa a casa El presidente se mostró entusiasmado por su primer viaje a la región Antes de abordar el Air Force One, dijo que cree que va a dar unos frutos increíbles En referencia a su cuarto viaje internacional y primero por Asia Que lo llevó a Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas Donde terminó la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático Trump insistió que Estados Unidos está abierto al comercio con sus socios de Asia y el Pacífico Y anunció que a su llegada a Washington emitirá una extensa declaración para explicar sus logros alcanzados en esta y otras materias Nacional, un año, 24% más de precios Durante el mes de octubre, el índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires promedió una alza de 1.5%, acumulando más de un 20% total en lo que va del año Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 1.5% y tuvo una incidencia de 0.25 puntos porcentuales en la variación mensual de la IPCBA Se observaron en verduras, tubérculos y legumbres una alza de 3.5% En carnes y derivados un 1.3% y en frutas 3.5% Las prendas y vestidos también aumentaron un total de 3% Nacional, cambios políticos tras las elecciones legislativas Después de las elecciones legislativas, el gobierno argentino hizo nombramientos de los embajadores políticos en los distintos países El gobierno argentino le pidió a Francia que Mauricio Beronguer sea su embajador ahí Daniel Chuburu irá a India Fernando Boris de Roa, un empresario, fue designado el jefe diplomático ante los Estados Unidos Pero falta que Washington apruebe su llegada y el senador argentino el pliego Se estima que el empresario recién podrá asumir a su cargo en enero del 2018 Y se enfrentará al conflicto más caliente Las trabas aranciales que impulsó el Departamento de Comercio para importación de biodiesel argentino 11.38 de la mañana, 18 grados, 48% humedad Pero bueno... Las trabas aranciones muy combat grasas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Digamos . Gracias. 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 Está haciendo mucho ruido este tema últimamente con el caso de Chicone y todo lo que involucra, todo lo que abarca a este ex vicepresidente. Bueno, primero muchísimas gracias por tenerme en el programa. Cada vez un gusto, un placer, con una periodista excelente como Débora. Me gustaría decir que, sí, Amado Boudou probablemente le rubó mucho dinero, ya tiene miles de causas ya probadas y honestamente sí, se merece estar en la prisión. pero no todos los funcionarios kirchneristas como nos dice el gobierno robaron como yo mi buen amigo Aníbal Fernández me gustaría aclarar eso Bueno, Aníbal Fernández hoy va a tener que ir a la justicia porque un fiscal que se llama Policita lo está citando por la causa del fútbol para todos por la denuncia que empezó con el FIFA Gate en Estados Unidos así que me parece que también va a tener que explicar algunas cosas Sí, absolutamente pero le puedo asegurar que Aníbal es un peronista de corazón un hombre honesto un político honestamente que quiso ver al país crecer en los últimos 12 años estos maravillosos 12 años de kirchnerismo ¿Por qué le escribió esa carta a Aníbal tan dura contra Cristina? Bueno, podemos decir que Cristina nos estuvo manejando de la mejor manera recientemente podemos decir que Unidad Ciudadana realmente es una forma me gustaría decir, berreta de hacer que el peronismo retorne al poder O sea, con Cristina ustedes creen que no van a poder volver a poder necesitamos un buen líder peronista necesitamos una nueva figura que lidie el peronismo hacia el futuro Pero ella es la que más votos saca Y tendremos que construir una nueva figura A ver, Cristina lo que podemos decir es que luego de la muerte de Néstor Kirchner como que pegó duro y ya no es la Cristina que vos veías en 2007 o en 2008 con esos discursos increíbles, esa oratoria impresionante Yo creo que de esa Cristina que estás hablando era la Cristina acompañada de Néstor y no la Cristina sola me parece que hay un gran cambio hay una gran diferencia entre el presidente de Néstor Kirchner que estaba acompañado de su esposa y ella sola Me parece que ha cambiado mucho Realmente, ¿saben por qué? Néstor Kirchner murió y ella siguió sacando los votos siguió sacando el 53% Cristina sola sí, es una figura importante yo diría que hasta superó a veces a Néstor a veces supera la importancia de Cristina en Néstor Cristina, por así decirlo se volvió como un ícono del peronismo el problema para mí, por lo menos, es que Cristina creó una grieta impresionante de ¿estás conmigo o no estás conmigo? Claro, no podés estar en el medio No podés estar en el medio ¿estás conmigo o sos enemigo? Por ejemplo hubo varios exfuncionarios kirchneristas que Claro pero todo este asunto de lo que está pasando con Voodoo la empresa de dinero que compraron por alguna forma para pagar una deuda ¿no está bien lo que está pasando? o sea, está como haciendo mucho ruido todo este tema de Voodoo Van der Brühl Sí o sea, lo que pasó más que nada fue o sea, ahora se está destapando la olla por así decirlo se están descubriendo todo lo que robaron toda la corrupción que hubo en el gobierno Claro todo lo que ha sido oculto por muchos años ahora como que está con este nuevo gobierno está saliendo a la luz se están dando cuenta de muchas cosas nuevas yo creo que antes capaz estaban más tapadas por el gobierno que estaban el gobierno siempre cómplice capaz y ahora cuando cambia el gobierno se dan cuenta de muchas nuevas cosas que no se sabían Claro pero que el gobierno disimule esto no puede ser o sea esto tiene que llevar represalias ¿no? Yo me gustaría decir que Argentina no es uno de los gobiernos más corruptos ¿por qué? Ustedes ven en el ranking Argentina es número 5 en más corruptos ¿Te parece poco? ¿Te parece caro? A mí me parece que hay un montón de países Corrupción no debería haber pero es número 5 no exageremos no digamos es el país más corrupto de toda Latinoamérica no Bueno no hace falta hacer el peor para darte cuenta que está mal lo que estás haciendo o sea no puedes complicar algo porque hay alguien peor o sea no está bien lo que haces No traes la verdad que el que no fue como cualquier otro gobierno en los gobiernos hay corrupción sí debemos castigar a los corruptos absolutamente pero no fue no fue todos somos corruptos no fue yo qué sé como el menemismo ahora Cristina podía no saber probablemente los escenarios robaban probablemente sepa y si lo sabía honestamente se merece ir a la cárcel a ver pero hablemos de Cristina Cristina hizo todo mal empezando por ahí de la mejor forma que te lo puedo decir yo no he visto nada que haya hecho bien de ninguna forma decime un par de cosas que haya hecho bien y aclarame las cosas que hizo mal que aceptás que las hizo mal acepto que mirar al otro lado de la corrupción y esto fue mal eso está pésimo pésimo una cosa despreciable podemos decir me gustaría decir que el país en el kirchnerismo creció de una manera increíble fuimos de 2001 donde la gente estaba muriendo en la calle a ser un país estable Dios mío o sea es increíble progreso un país estable donde salís a la calle temas de inseguridades ahora justamente estamos con otro gobierno pero pero la gente que critica a este gobierno no no se da cuenta que en un año no se puede salvarlo que en dos años se destrozó en realidad fueron dos años dos años pero algunas cosas sí cambiaron algunas cosas sí cambiaron la seguridad en Vicente López donde yo vivo mejoró de una manera increíble con un primo de Macri podría decir María Genia Vidal lo que yo estoy viendo es que está tratando de por así decirlo reconstruir y reconstruir todo lo que sería lo que hizo más Cristina pero no digamos fue un desastre fue una cosa pésima fue una buena gestión con sus errores podemos decir a ver pero decime ¿qué opina López con las bolsas de plata y bueno si López bueno si López robó López se merecía ir a la cárcel honestamente y Débora ¿vos qué opinás sobre esto de López? bueno me parece que el kirchnerismo todo el tiempo y Cristina dijo que lloró cuando vio los bolsos de López en una entrevista que le hizo Novarecio que lo quieren hacer pasar como un hecho aislado uy miren tuvimos uno que es corrupto y lo que hay que investigar es quién le dio la plata bueno por supuesto pero el punto no es que fuera un funcionario aislado me parece que López era parte de un entramado de un engranaje en donde la corrupción era lo que movilizaba todas las obras de gobierno yo estoy de acuerdo con vos era uno de muchos que se puede ver era uno de muchos vos fijate que ahora está preso López Barata que era de la misma área De Vido son todos los funcionarios de la misma área claro cada vez se ven más empezaban con uno y después cada vez cuando quieren todos estos funcionarios son socios amigos cuando están en problemas no se conocen directamente exactamente por ejemplo este Vudú dice que ni lo conoce a Van der Vl claro como es posible eso y además que ahora que Van der Vl dice que va a hablar fue como para dar pena ahora y va a declarar todo lo que estuvo pasando o sea como es que antes estaban juntos y ahora no se conocen y lo va a mandar al frente con todo lo que hizo es como que ahora se quiere salvar a él algo debe estar ganando mandándolo al frente si supuestamente se conocía menos años de condena si alían cuando les conviene y cuando no no lo conozco no me importa lo que dice no sé nada el tema una pregunta tengo una duda ¿no le parece algo hipócrita que el gobierno tenga un mensaje de cambio de alegría de felicidad de progreso de vamos juntos y está atacando a un sector de la sociedad específico atacándolo con mensajes de odio de sos un corrupto sos un chorro sos un lixo